Triguero se prepara para sus días más especiales en torno a su patrón, San Antonio Abad. El último fin de semana de enero es el más especial para el municipio, pero previamente se anuncia de forma peculiar. En estos días los cochinos del Santo pasean por las calles al son del tamboril, vendiendo la tradicional rifa, y las campanas de la parroquia, a modo de anuncio, repican a mediodía. Este viernes en el Teatro Municipal se dará pistoletazo de salida con la presentación del programa y cartel y la exaltación por parte de Mari Carmen Rafaño. Rompemos desde el día de Reyes por la mañana con la salida de nuestros cochinos. Ayer día 9 con el inicio de los repiques y ya estamos en la antesala de lo que serán las candelas y las fiestas patronales de San Antonio Abad, la fiesta más grande del año para un triguereño. Son fiestas que mueven mucho la emoción. El triguereño lo vive muy intensamente. Yo creo que la idiosincracia del mismo triguereño gira en torno a cómo están hechas las fiestas del patrón, sobre todo sus virtudes y los valores que tiene en la santidad de San Antonio Abad. Y lo vemos y lo irradiamos durante todo el año, pero muy especialmente durante el mes de enero. También esperada este sábado se sucederá la popular carrera nocturna, que este año alcanza su 25 edición, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Club de Atletismo Conistorsis. Bueno, estamos muy orgullosos de este 25 aniversario, de cómo lo hemos trabajado durante los 36 meses, con la colaboración del Ayuntamiento siempre, claro, no podríamos hacer nada sin ello, es una carrera conjunta entre los dos. Pero sí que este año esperamos, es el lema que tenemos que es participación, que es lo que más buscamos, participación es nuestro lema siempre, porque a lo largo de este año hemos sido un referente y somos la carrera ahora mismo, la carrera popular con más, la mejor carrera popular de la provincia, con no menos precio a los demás, pero sí nos lo hemos trabajado durante estos años. Esperamos 700 atletas, es lo que buscamos, y si podemos pasar de esos 700 atletas sería mejor, porque es lo que hemos dicho antes, participación. La participación local, que es muy súper importante para nosotros, que hasta ahora vemos como cada año más gente en el pueblo se prepara a esta carrera nocturna. Todo ello nos conducirá a un fin de semana intenso entre traslado, bendición de animales y la procesión del santo con las tradicionales tiradas.